¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Fools. The Last of Fools, parte 2. El día de hoy continuamos. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Ahí está Krilin, que nos va a llevar. Se pasaron de láser en el directo. Aquí está Krilin, que nos va a llevar a la superficie del edificio para alguna razón, que todavía desconozco, pero tenemos que cerrar esto. Como siempre, si les gustó el video, no se olviden de apoyarlo con su like, compártanlo con sus amigos para que esta comunidad crezca y suscríbanse. Es gratis. ¿Puedo darte un consejo? Ay, Dios mío. Solo piensa en lo bueno de tener miedo. ¿Lo bueno? Si corres más rápido, te concentras más. Siento cielo. No sientes tanto el dolor. Todo lo negativo. Las palmas sudorosas, el corazón acelerado. Todo eso es señal de que eres más fuerte. Cuando tengas miedo, deberías pensar que tu cuerpo se prepara para lo que viene. Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. ¿Quién te enseñó eso? ¿El maestro Roshi? Por acá, ¿verdad, niñita? Niñita, niñito. Ya no sé, ya no sé en este punto. En el stream estábamos tratando de averiguar. Yo creo que es niña, ¿eh? Pero no sé, Abby le dijo... Abby dice que es niño, entonces yo no sé. Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo. Hay excepciones. En especial para los soldados. Espérate, hay una nota, niñito, niñita. Y dice, comuníquenlo, la tregua terminó. Ay, eso ya lo sabemos, y terminó mal. ¿Así que veneras a la profeta aunque sus fieles quieran matarte en su nombre? Ella no hubiese querido esto. Sus escrituras no son violentas. Deberías decirle eso a tu gente. No pedreábamos ni colgábamos a nadie hasta su muerte. Ellos están tergiversando sus palabras. Lee el texto. Hay viento. O sea que la viejita sí era buena. ¿Qué diablos es eso? Es el puente. Lev. Sígueme. La viejita sí era buena. Iremos lento. No sé si pueda hacerlo. Ay, qué miedo. Casi me caigo. ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí. Mientes. Claro que no. Digo, ¿no es la ruta más popular? Intenta no mirar hacia abajo. Alguien está que se zurra del miedo. Mierda. No, no. No, Abby, no. Piensa en la canción. ¿Cómo te sientes? De Digimon. Sigo esperando esa fuerza verdadera. Genial. Genial. ¿Qué? No importa. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios, Lev, ¿ahora? Fue muy incómodo. Esto cruje muy feo. Demasiado, güey. ¿Ya llegamos? Ok. Ay, bueno. Gracias. Lo hice. Vamos. ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no. ¿Por qué? Ya lo verás. Oh, tamales de pollo. Ay, mierda, Lev. Todo saldrá bien. Mírame a mí. Mierda. Ok, ya vi. Si una niñita, niñito puede, tú también. Ay, mierda. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya lo creí. ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me cites a tu profeta. Nunca tuve miedo a las alturas. ¿A qué le temes? Al océano. Los perros. A los perros. Y eso seguro es por culpa de los lobos. Porque matan a personas con perros. Oh, santo cielo. Ya casi. Mierda. Hey, mira. Ya se puede ver el hospital. Maldición. Maldición. Concéntrate en mí. No puedo hacerlo, Lev. No puedo hacerlo. Sí puedes. No puedo. Lo lograrás. Vamos. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Estoy haciendo mucho a la derecha. Digo, ¡much a la izquierda! ¡No! ¿Qué hiciste, Abby? ¡Abi! ¡No! Vuela, vuela. Vuela, vuela. Ok. Procuremos que Abby no vuelva a volar. Procuremos. 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 Muy bien, ya casi llegas. Ok. Tranquila, apps. Tranquila, apps. ¿Puedes hacerlo? No, apps. Apps. Estás haciendo mucho a la derecha otra vez. Ahí va. Ok. Cuidado. Ok. Ok. Eso está bien. Ya casi. Esto va bien. Muy bien. Muy bien. Oh, sí. Esto va bien. Arrachadita. Vamos. Estoy mareada. No, 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 no. ¡No, Abby! ¡Resiste! ¡Krelin, ayúdame! ¡Súbeme! ¡No! ¡Krelin! Ahora me estoy ahogando. Pero qué cara. ¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor. Muy bien. Ok. 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 ¿Por dónde? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto. Pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó a la parte trasera del edificio. Nunca estuve aquí. Bueno... Veamos si encontramos la forma de bajar. ¡Chale, Krilin! Ya ni la friegas. ¿Cómo que nunca estuviste aquí, Krilin? A ver. A ver. Oye, qué buena... Qué buen ranazo nos metimos, ¿eh? Y todo por mi miedo a las alturas. Tal vez si no me hubiese caído... Digo, quiero pensar que era a fuerzas... A fuerzas que me tenía que caer, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Piensan lo mismo, ¿no? Estábamos obligados a caernos, básicamente. El juego nos obligaba a caer. Sí, eso fue lo peor. Tuvimos suerte. Quizá no fue suerte. Tal vez sí. La contraseña del Wi-Fi. Algunos lobos creen en Dios. Los escuché rezar. Ah, qué mala onda. Hay Wi-Fi gratis para todos los huéspedes del hotel. Contraseña 1214879. Ok, esa contraseña será para algo más. Si voy a morir, lo haré por mí misma. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Culpa. ¿De qué? No nos debes nada. Solo quería aliviar un poco mi conciencia. Otra vez la contraseña, mira. Qué curioso. 121879, se me va a olvidar. 121879, 121879, 121879. Puede ser para algo la contraseña, ¿sabes? Puede que me encuentre una caja y que digan la contraseña es la clave del Wi-Fi. Como esta, mira. Como esta, mira. Sí, creo que sí, ¿eh? 121, 121, 9. 121879, sí. 121, 121, 9. Aquí ponemos un 79. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Dime que sí. Dime que sí, por favor. ¡Oh, santo cielo! Sí funcionó. La contraseña del Wi-Fi sí era. No sé cómo lo supe. Pero seguro hay una nota por ahí que lo dice. Era tan predecible eso. Eso era tan predecible. Pero seguro hay una nota por ahí en algún sitio que dice que la contraseña de la caja fuerte es la contraseña del Wi-Fi, ¿no? A ver, busca, búscale Krilin. Ya para no hacerme pelotas, si eres niño o niña, te voy a decir, Krilin, a partir de hoy. ¿Dónde estará la nota esa? A ver, una méndiga nota, lo sé. A ver, aquí hay otra puerta. Pero cerra. Por aquí podemos bajar. Si llegamos a la calle, estaremos al lado de los que están aquí. Y justo son las escaleras. Solo un cuerpo. ¿De los suyos? No. Mira su ropa. Ten. Aquí está muy oscuro. Ya veo cómo funciona. ¿Qué dice esto? Sé, Víctor, bla, 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 bla. Tenía órdenes de despejar este edificio. Ok. Era de Fedra. Era un hombre de Fedra. Lev, ¿hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores hasta el primer piso, así que no sé. Uy, esto está mal. Esto está muy, muy mal. Krilin no sabe si hay infectados. ¿Saben qué significa eso, no? Que, obviamente, sí que los hay. Obvio, lógicamente, sí que hay infectados en este lugar, así que vamos con cuidado. Vámonos con Squeak. Oh, sí. Con Squeak. Recarga el arma. Por favor, Abby. Por favor. ¿Qué estás haciendo? Recarga el arma. Es de ley. Asómate por acá. Aquí hay una puerta. Y aquí hay una máquina de golosinas, pero... Sin golosinas. Válgame. Y aquí hay una caída muy fea. Vámonos de aquí. Oh, ¿qué es esto? ¿Municiones? ¿Municiones? Niño, este... Krilin, llévate ese rifle, ¿no? Y me ayudas. Si te lo llevas, chance y me ayudas. Es puras. Máscaras. Yo no tengo una. ¿Qué no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo. Déjame ver qué encuentro. O sea, que sí tiene... Quédate aquí. Apártate. Más atrás. Si te mueres, me quedaré aquí. Pues reza para que lo logre. Ok. Esto pinta... Esto pinta muy... Máscara de gas. Máscara. Máscara de gas. Dice que tampoco creen en las máscaras. Dice, estábamos huyendo, Chihuahua. Así creemos, pero no tengo una. Perdóname por olvidar mi máscara de gas cuando me estaban persiguiendo unos hombres armados. Perdón. Básicamente eso es lo que Krilin le quiso decir. ¿No? Mierda. Este edificio es un desastre. Sí. ¿Y a ti qué te dan miedo las alturas, Abby? Aguas. ¿Quién sabe qué tipo de animal les hay por ahí? Joder, creo que voy a necesitar un silenciador. Hagamos silenciador. Bien. ¿Lo tenemos hecho? ¿Qué más tenemos? Tenemos munición incendiaria por si los gordis. Tenemos también el arco. La ballesta, perdón. Por si los sigilos. Pero solo tengo una méndiga flecha y no puedo fabricar más. No, no puedo. Vale, vámonos así, pues. Mierda. Quédate ahí, ¿sí? Lo que sea que hay allá arriba es grande. Lo que sea que hay allá arriba es grande. Oh, sí. Oh, sí. Es muy grande. Mi habilidad de escucha no está sirviéndome de nada. Por alguna razón. Me llevo. Y una máscara de gas para el niño. Por fin. Para Krilin. Ah, está rota. Si vas a matarte, al menos cuida la máscara. Una máscara de gas para Krilin. Hay alguien aquí dentro, ¿eh? Me consta. Los escuché desde el otro lado. No creo que sea buena idea abrir esa puerta. La verdad. Así que me iré así, tranquilamente. A buscar de este lado. Y luego ya al final dejamos esa puerta. Donde sabemos que hay unos fulanos encerrados. ¿Ok? Nada por aquí. ¿Puedo seguir avanzando? ¿Según yo? ¿Según Yoshi? ¿Según Yoshi? ¿Puedo seguir? Tornillos. Unos buenos torniquetes. Híjole, esos hongos de ahí. Y eso está medio roto. Tengo un mal presentimiento respecto a esto. Malo. Malo como carne de porca. ¿Oyeron? 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 Sí. ¿Se ve bien? Bien. Volveré con Leo. Me parece bien ese plan. Me parece bien ese plan, Abby. Nada más cuidado. Cuidado. Porque sabemos que hay porquerías aquí. ¡Ay! ¡Joder, su madre! ¡Jaja! 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 Lo bueno es que está tonto y no me escucho. Híjole. Y lo malo es que estas porquerías ni siquiera se oyen. Estos desgraciados son de los que no sirve el modo escucha con ellos. El modo escucha no sirve con ellos. Ahí está. ¿Uno muerto? ¡Uno muerto! ¡Oh, yeah! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Tengo para dos más. Tengo dos intentos más. Sabemos que si hay hongos... Sabemos que si hay hongos es porque hay chasqueadores o algo peor. Así que tengamos cuidado. ¿Ok? ¿Muerto? ¿Hay otro ahí? ¿Me parece? Sí, hay otro ahí. Híjole, se me movió justo... Justo en ese... Se hubiera quedado ahí. Y le pude haber metido un santo fregada. Bueno. Creo que aquí viene. ¡No! Muerte, muerte. Bien. ¿Viene otro? Ahí va. Muerte. Listo. Se me rompió mi bate de béisbol. No me queda más que agarrármela. ¡No! ¡Sí me pescó! ¡Sí me pescó la mendiga! ¡Toma, bestia! ¡No! ¡No se está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpea, desgraciada! ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Se murió! ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da! Ahora cúrate. Ahora cúrate por lo que más quieras en este mundo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Tengo cinta? Espero que sea todo. Eh... Pero no hay nada que pueda hacer con la cinta. Así que me fabricaré... ¿Esto? Híjole. Dice Abby que espera que sea todo. Pero ustedes y yo sabemos perfectamente... ...que no. Ustedes y yo... Tienen ustedes también ese presentimiento. Digo, no estoy loco. Ustedes también tienen ese pequeño... Esa... Esa osecita en su cabeza que les dice... Algo va a pasar. Algo. Algo va a pasar aquí. Carambas. Ten cuidado, Epsilon. No te acerques a esa puerta. Ok. Ustedes también lo sienten. No huelen el peligro igual que yo. Sí, definitivamente voy a sacar la escopeta. Voy con Krilin. Krilin. Espérame, Krilin. Ya voy por ti, Krilin. Aguántame, Krilin. Ya llegué, Krilin. ¡Uf! Te traje un presente. Espera. Ya tardamos demasiado. No podemos ir más rápido. Nos hará conveniente para tu hermana que muramos. Listo. Ya está. Venga, Krilin. Por lo menos si sale algo peor, estás tú para hacerme compañía, ¿no? Sé que si me voy, no me iré solo. ¿Encontraste cómo bajar? No. De eso sí, ni idea, Krilin. Ni... Adi. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál eso? ¿De cuál eso estás hablando, Krilin? A ver, explícate, Krilin. Oh, eso. Pues, ayúdame. Yo te subo y tú me subes. ¿Es una manguera? Lev, ven a bajarla. Ya voy. Órale. No solamente lo levantó, sino que lo aventó, ¿eh? Eso es tener fuerza, carambas. Eso es fuerza y no tarugadas. La mendiga manguera se quedó colgada, Lev. Ya ni la friegas. A ver, Krilin. Si me mato en tu conciencia. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos. Tú puedes. Has hecho esto mil veces, Abbey. Claro que nunca al borde del abismo, pero... Lo has hecho. Tranquila. Relájate. Paciencia. No pienses en la criatura enorme... Y grasosa que te va a estar esperando aquí abajo. Probablemente. ¿Vienes, Lev, o qué? Ahí viene, mira. Krilin no le tiene miedo. Tú tampoco le tengas miedo. Se partió los... ¿Y ahora qué? Sígueme. Sígueme, Krilin. Que todo transcurra en calma. Sígueme, Krilin. Por aquí la vamos a hacer, Krilin. Ya verás, Krilin. Ya lo verás, Krilin. Que lo logramos. Madre mía. Hasta se le salió un madre mía a Abbey. Eso es mala señal. Eso es mala señal. Si le sale un madre mía, esto va mal. Camínalo, Krilin. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Krilin! 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 Olvidado, Krilin. Ya pude. Yo solita. Maldición. Esa cosa estaba creciendo en la pared. Hasta que dejó de hacerlo. Hasta que dejó de hacerlo. Odio a los demonios. Ni lo digas. ¡Ay, no manches! No son demonios, niños. Son personas como tú. Y como yo. No más que los mordieron. Y valieron caquita. ¡Krilínate, Krilin! Todo va a salir. Espero. Espero que no salgan más hongos vivientes de las paredes. Ok, todo bien. Sígueme. Seguidme, Krilin. Seguidme. Aquí bajamos. Bien. Bien, bien, bien. ¡Híjole, Krilin! ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? Creo que esos se van a despegar. No lo sé. Es un edificio grande. Sí. Hay un chasqueador justo a mi izquierda. Y ya. Creo que es todo lo que hay, Krilin. Podemos contra él, Krilin. Yo lo sé. Si tú tienes tu arco. Y tienes buena puntería. Creo que podemos contra el chasqueador, Krilin. Nada más que si me dejas de estorbar. Gracias, eh. Así agachadita. Para que mi centro de... ¡Ay, no me he hecho! ¡No! 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 Comper, compper. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Pícalo, Krilin! ¡Pícalo! ¡Eso, Krilin! ¡No manches, Krilin! ¡Eres la onda, Krilin! ¡Te amo, Krilin! Me alegra que hayamos tomado este atajo. Aunque estemos rodeados de demonios. Es una broma, ley. No sabe entender el sarcasmo el niño, el niño, el niño Krilin. A ver, Krilin. A ver, Krilin. ¡Krilin! Ya hay algo, Krilin. Lo sé. Lo presiento, Krilin. No, no es cierto, Krilin. Sígueme, Krilin. Sígueme. Agáchate. Pasamos por aquí. Venga, Krilin. Mira, ya hay un arma, Krilin. ¿Qué es esto? Gracias, Fedra. ¿Lanzayamas? Es un mendigo lanzayamas. Ok, si me están dando un arma como esta, ya me dio más miedo todavía. Porque por algo me la están dando, ¿no? Por algo me están dando esta mendigo. ¡No! ¡No! ¡Y aquí nada! ¡Venga, vientos, Krilin! ¿Qué es la onda, Krilin? ¡Venga, Krilin! ¡Otro flechazo más como ese, por favor, para la siguiente! Tú sígueles dando flechazos así y yo me los reviento. Yo me encargo de la parte complicada. ¡Uf! Pues yo me estoy llevando todo lo que puedo, ¿eh? Porque en cualquier rato se arma. Llegamos avanzando, Krilin. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Venga, Krilin! Oigo, oigo ruidos. Oigo ruidos. Hay algo por ahí haciendo un ruido. Que no identifico. ¡Uy, cosillas! Si le aviento una bomba es lo mismo que si les aviento unos cuantos disparos en la cara, ¿no? ¡Uno! ¡Y! ¡Dos! ¡Y se murió! ¡Y explota! ¿Y quién viene? ¡Demonio ciego! ¡Ahí enfrente! ¿Demonio ciego? ¡Demonio ciego! ¡Suelta al niño! ¡Demonio ciego! ¡Suelta al niño! ¡Ay, no le di! ¡Toma! ¡Venga, niño! ¡Venga, Krilin! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Sí le di, pero no le di en la cabeza. Eso fue lo malo. Desperdicié una bala de eso. ¿Estás bien? Sí. Tendría que haberle dado en la cabeza para que valiera la pena. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Hola! ¿Alguien que se quiera despegar de la pared? ¿Nadie? Me llevo esto. Voy a fortificarlo para... No tengo tijeras, válida. Voy a saltar, Krilin. Llegué, Krilin. Llegué. Soy bien pro, Krilin. No manches. ¡Otro que se despega, Krilin! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fatazo! Ya me encargué, Krilin. Ya me encargué, Krilin. Tranquilo. ¡Ay! Te digo que los que se despegan... Te digo que los que se despegan de las paredes. ¿Escucho otro grande? ¡Escucho que hay otro grande por aquí! No me estoy encontrando recursos ni nada. Eso puede ser o muy bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lanzallamas! Me encontré un tanque de gas para el lanzallamas. Bien, bien, bien. Cinta. No la necesito de momento. Pero ahora sabemos que hay un chasqueador del otro. Voy a abrir esto. No se puede. No lo hagas a ti. 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 Oh, oh. Solo sigue buscando una salida. Fabricar... Sí. Voy a fabricar un silenciador. Para darles a estos monos Por favor, dime que ¿No se murió el infeliz? ¡Muy malo! Esto es muy mala señal ¡Toma! ¡Tiquería! ¡No! ¡Viene el gordo! ¡Viene el gordo! ¡No! ¡Viene el gordo! ¡Cuidado, niño! ¡Viene el gordo, niño! ¡Ya no tengo balas, niño! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ya me agarró un chasqueador! ¿Qué? Ok, un chasqueador invisible al parecer Me devolvieron mi silenciador por lo menos Es que no sirve de nada Le doy en la cabeza Justo en la cabeza y como si... No sé dónde Vamos a lanzar un arroyo para allá ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Toma! ¡Toma! Me largo de aquí Ya Me largo de aquí Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Cambiar munición ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Abby? ¿Qué carambas estás haciendo? Dale Pa' los dos Un disparo Pa' los dos ¡Uy! ¡Viene el otro! ¡Uy! ¡Viene el otro, méndigo! ¡No! ¡Toma! Ahí va Recargamos Me muevo ¡Me muevo como loco! ¡Me muevo! ¡De su madre! ¡Me salió otro por aquí! ¡Ande! ¡Ande! ¡Oh! ¡Es una porquería! ¡Ande! ¡Corre, corre, Abby! ¡Corre, corre, Abby! ¡Corre, santo cielo! ¡Corre, Abby! ¡Por tu vida! ¡Ah! ¡No! ¡Niño! ¡Krylin! Ya De nada, Krylin Krylin, ayúdame con el borrote ese ¡Mientale, aunque sea ¡Un zapato o algo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Eso me va a matar! ¡Eso me va a terminar matando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso me va a terminar matando! ¡Sí, definitivamente! Tengo que dejar a Krylin solo ¡Un momento! ¡Mientras! ¡Yo me curo! ¡Venga! Nada como una buena curaza aún ¡Andale! ¡Ahí está! Último disparo ¡Se murió! ¡Uy! Krylin Me asustaste Creo que ya Krylin, ¿eh? Lo hicimos Matamos al demonio grande Sí Lo logramos Vamos Ahora entiendes por qué usamos armas de fuego ¡Krylin, no! ¡No! Krylin, ayúdame ¡Ayúdame, Krylin! ¡Krylin, ayúdame! ¡Estoy sola! ¡Peleemos con esta... Ok, olvídalo, Krylin Ya Largo de aquí, Krylin No te ocupo No te ocupo para nada Oye, ¿y el lanzallamas? ¿No lo ocupé? No ¿Y a ti? No Al final el lanzallamas Tú no usas, quizá Ni siquiera lo usé Lo prometo De eso sí que fue difícil Bueno, me hiciste bien Le lancé de todo A todos Menos El lanzallamas Ok, lo guardaremos para alguna Otra situación Supongo Yo supongo Aquí, caray ¿Dónde estás? Ya te vi ¿Ahora qué? ¿Por aquí, por el elevador? Muy bien Muy bien Vámonos Vámonos Abrimos Vamos Entrale Otra palanca Maldito edificio Concuerdo Ya le gustó mal decir a Krylin Entrale Entro yo también Vientos Me llevo esto Vientos Me llevo esto Gracias Monedita Mira ¿Qué es eso? Un acuerdo ¿Un cuarto de qué? ¿Qué? Cuarto de dólar, niño Cuarto de dólares Una moneda de 25 centavos Básica Es lo que está tratando De decir Habrá más Sí Sigue habiendo esporas Eso significa más infectados Obviamente Nada más hay que irnos con cuidado Y todo estará bien Ya puedes quitarte la máscara Gracias La liberamos Krylin La liberamos Krylin Por nadita Nada más no te avientes Por ahí Por aquí sí Ya Caemos Eso es Y luego Bueno voy a echar una vuelta A ver si encuentro algo Creo que ya llegamos Hasta aquí llegas tú ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque quieren matarte A mí solo me quieren Para una revancha de Bagamón ¿Qué es Bagamón? Iré por la puerta principal Tomaré las cosas Y volveré pronto Tú te quedas aquí ¿Sí? Sí O sea Ya no entendí ¿Son lobos? ¿O son Scars? ¿Son lobos? Digo Son Scars ¿No? Sí ¿No? Son lobos Ya ni sé La verdad ¿Cómo está esto? Pero me voy a sumergir Para que no me vean Si se me mojan Las armas ¿No les hace daño A mis municiones? Mis municiones no se dañan Los cartuchos de escopeta Siempre he tenido la duda De si no les hace daño Que me hunda Porque siempre me hunda Ay no puedo subir ¿En serio? Ok por aquí no se puede Pero una buena idea Subir por aquí ¡Vaya bien en el agua! No no es cierto ¿Intruso? ¡Soy una lobo! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abi? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Está sola? ¡Abra la puerta! Sí son lobos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y me conocen? ¡Soy Abby! Ni modo que no me conozcan Ahí están Cielos ¿Nadaste aquí? Ah La lancha se averió Tengo que llevar Provisiones médicas Hago algo por Isaac Estamos transfiriendo Todo a Isaac ¿Qué necesita? Ah No puedo hablar sobre eso Es algo de fuera de la base Bueno Están moviendo Y empacando todo Pregunta si alguien Tiene lo que necesitas Nora no ha aparecido Ayer aseguró Que iba a venir aquí Acaba de irse Con el último transporte Pero volverá Bien Gracias No lo hará ¿Cómo consigue nuevos retras? No Tal vez le estén Lavando el cerebro A todos los intrusos Que llegan a la ciudad No lo hará Seguro que esa tal Nora no regresa ¿Qué tienes ahí? Férulas Bajalenguas Orinales ¿Hay algo quirúrgico? Vi de esas cosas adentro Hace un tiempo Gracias Quirúrgico Quirúrgico Mira los queman Digos, lacras ¿Sigues despejando este lugar? Sí Un piso a la vez ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro Aún hay muchos pisos A los cuales ir Buena suerte O sea que Hay infectados En el edificio Y los van despejando Poco a poquito Y van saqueando los pisos Hola Javi ¿También te mandaron aquí? Sí Qué lata Necesito provisiones médicas ¿Puedes decirme dónde? Javi Acabo de hablar con Isaac Quiere que regreses a la base Déjame hablar con él Lo harás en persona Volverás con el siguiente cargamento Lo siento ¿Qué hacen? Desertó desde ayer Dame las manos Mierda Pues sí No puede ser nada Por lo menos no hay En ese momento ¡Ey! ¡Ey! ¡Suélteme, malditos! Maldición Te vas a dislocar el hombro Nora Ay, sí, yo Vaya Nunca pensé que te vería en contra de Isaac ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny Necesito provisiones médicas ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome Antebrazo destrozado No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel No hay tiempo Cielos Muchas de estas provisiones ya se enviaran ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro Pero No será fácil Estaré bien Si te atrapan No tuve nada que ver Sí, claro Bien, sígueme O sea, los pisos están llenos de infectados, ¿no? Es lo que me dices Síndrome compartimental Mierda Sí Tienes suerte de salir con una doctora ¿Mel está bien? Sí Estaba destrozada después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste Isaac nos interrogó a todos Fue duro con ella ¿Alguien habló? No Nora ¿A dónde van? Por Abby La lancha ya saldrá Todavía tengo cajas en el tercer piso ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena Vamos, no quiero estar aquí todo el día Bueno Gracias Se fueron ¿Y tú estás bien? Siempre Manny estuvo muy preocupado por ti ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará ¿Qué hará Owen? Un momento Despejado En fin ¿Qué plan tiene Owen una vez que Mel amputé ese brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara ¿Sabe que es una estupidez, no? Sí, los me siento mal por Mel Sí Yo también Muy bien En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos Suena genial Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área Fue la zona cero de toda la ciudad ¿En serio? Donde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba Uy Debe haber un desastre ahí Increíble Uy, ya me acordé de este sitio Ya me acordé de este lugar Llegamos a este lugar con Ellie Justamente cuando ella mata a Nora Cuando se meten, ya se acuerdan, ¿no? Cuando esta se va corriendo a un lugar donde hay esporas Bueno, está Ellie Se va con ella a un lugar donde hay esporas Y la mata Es aquí Justo en este momento ¿Quiere decir que Abby estaba aquí? Pero posiblemente despejando algún otro piso ¿Quién sabe? ¿Puede ser? ¡Qué locura tan grande! ¿Abro? Sobrevive mucho tiempo Que mi muerte sea rápida Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Híjole Este es un lugar bien marrano, ¿eh? Se nota luego, luego Que este va a ser un lugar Lleno Pero atascado de infectados Dice que es la zona cero O sea Aquí llevaron al primer Infectado de todos Y pues fue aquí donde valió Caca Todo prácticamente Así que Mucho, mucho cuidado, ¿eh? Tengo salud llena Qué bueno No tengo que desperdiciar botiquines Justo en este momento Y puedo seguir avanzando Hacia allá Híjole Esto se va a poner bien loco, gente Pero por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos con sus amigos Suscríbanse Y activen la campana De las notificaciones Yo por el día de hoy Me tengo que despedirnos Sin antes agradecerle muchísimo A todos ustedes Que apoyan esta serie Yo me voy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Chaito Esto se va a poner bien loco Quedan como dos capítulos más Y esto se acaba, ¿eh? Casi estoy seguro De que ya quedan Como dos capítulos Y se acabó